Y después de 10 años, Úbeda y Baeza por fin pertenecen a la Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Han tenido que esperar una década por las reticencias que ponían algunas ciudades, algunos miembros de este escogido grupo de ciudades. La espera ha terminado este fin de semana durante la asamblea que la asociación ha tenido en Toledo. Los alcaldes de Úbeda y Baeza han sido por fin invitados a sentarse a la mesa de esta asociación para que finalmente por unanimidad se les haya aceptado en este club en el que intercambian experiencias y se ayudan mutuamente en su labor de promoción, mejora de la conservación y defensa de su patrimonio. Pertenecer a esta asociación les proporciona beneficios inmediatos. Por ejemplo, toda su oferta se adaptará al mercado turístico chino. En cuestiones tan diversas como la seguridad ciudadana, como la protección de las piedras, como la iluminación de los cascos históricos. Y hay tanto y tanto por hacer que, lógicamente, hay que aprovecharse de la experiencia. ¿A qué venimos al grupo? A aportar el granito de arena que decía el alcalde de Úbeda, pero sobre todo a aprender de la experiencia de las que han sido ciudades emblema del patrimonio español. Gracias. Gracias.